Por la tercera jornada de la segunda división de Rusia, el torpeo Moscú de Jordi Reina impactó como local a uno frente al cherno Morez Novorysk. El atacante nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, estando como segundo delantero, jalando marcas para generar espacios en el ataque, donde se asoció con su comienzo en la ofensiva, habilitándolos en la área contraria, rematándola con rival, ganando en algunos duelos individuales, pero lo mejor de él fue que marcó el gol de su equipo, corriendo 52 minutos, cuando ya lo perdían con el tanto de Jamil Saudev, y es allí que el peruano agarró la pelota al borde del área, donde bien el arquero salió de su portería, y decidió clavarla en el ángulo más lejano del golero, marcando así un golazo. De esta manera, la magia reina ya marca su segundo tanto en incipiente temporada, pero en la segunda división, donde los rivales son bastante discretos. Igual, es bueno conocer que le va bien a nuestro compatriota, Juárez Solares. Con este resultado, el equipo Moscovita es segundo con 7 unidades, y la próxima fecha recibirán al Zókol Zaratov, el 5 de agosto. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.